Yo, 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 buenos días. Hoy domingo, primero de agosto 2021, me encuentro instalando esta belleza de la naturaleza en Guajolote Río Grande, con una base sencilla, pero ahorita lo instalo y luego lo voy a traspasar a su pedestal, que es este. Un pedestal pequeñito, rústico, muy bonito, principalmente muy elegante. Aquí en Taxidermos Celina podemos realizarte el trabajo de la madera. Esta roca tierra se va a instalar acá y queda de lujo. Saludos a todos que vean este video. La bola de plumas. Que tengan un excelente domingo, inicio de mes, primero de agosto. Muchas gracias.